Este es Su Mega Noticiero con María Elvira Salazar, edición especial. Bueno, bienvenidos a esta edición especial de Su Mega Noticiero. Yo soy María Elvira Salazar y quiero presentarles fragmentos de la entrevista que sostuve con Fidel Castro en 1995, cara a cara, por una hora, en las oficinas de la Misión Cubana de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Esta ha sido la única entrevista concedida por Fidel a una cadena de televisión hispana de Estados Unidos por una hora. Como experiencia personal, para mí fue un momento importantísimo en mi carrera, sin duda, pero también difícil, porque entrevistar a Fidel no es fácil. Veamos algunos momentos de la entrevista. ¿Cuál usted considera que es su peor enemigo? Mi peor enemigo, yo creo que no tengo enemigos peores, porque creo que todos los enemigos se pueden vencer. ¿Cómo se va usted? ¿Qué frutos usted considera que ha sacado de esta entrevista, de esta visita? ¿Por qué ha sido importante venir a Nueva York y cuáles son los frutos de ella? ¿Y a usted le hubiera gustado quedarse un par de días más? ¿Qué hubiera hecho en esos días? Estoy contento de regresar, pero tal vez hubiera podido aceptar algunos encuentros, invitaciones que hubieran hecho. Pero estoy satisfecho, creo que ha sido suficiente. ¿Qué es lo que le da más pena que no pudo hacer? ¿Hay algo que se quedó que le hubiera gustado hacer y no hizo? Irme a un restaurante por ahí y comer, ya que he pasado tanta hambre en Nueva York, donde me han invitado tantas comidas, en que no he podido comer. Muchísimas gracias, comandante, por haber hablado con la televisión hispana, es la primera vez y nosotros verdaderamente... Y muchas gracias a ti por haberme dado esta oportunidad. Yo con mucho gusto lo he hecho, a pesar de las presiones del tiempo. Pero todavía puedo irme a la hora en que debo irme, que debe ser las 12 de la noche de Nueva York o la 1 de la mañana, hora de Cuba. Porque se dijo hasta el 25, pero no se señaló la hora. ¿Qué es a lo que más usted le teme, comandante? A la deshonra. Pudiera expandir un poco más, que usted me quiere decir. ¿En qué sentido la deshonra? A la traición a mis principios. Al abandono de mis ideas. Eso sería algo, es algo a lo cual no me resignaría jamás. A vender nuestro país. A aceptar cambios en Cuba. A cambio de concesiones políticas relacionadas con la revolución, con la independencia y la soberanía de nuestro país. Es lo que más, te digo, realmente temería en mi vida. Más nada. Y usted no cree, retomando un poco esa pregunta, y usted no cree que la... ...de capitales extranjeros pueden, de alguna manera, minar eso que usted me está diciendo. Sí. Tenemos que resignarnos a eso. Pero son los vicios que están acompañados. Hay que acompañar el capitalismo y a la llamada economía de mercado. Por eso somos socialistas. Pero no obstante, le van a tener que abrir la puerta a esa invasión, para ponerlo de esa manera. Bueno, si fuera una invasión no podríamos abrir la puerta. Bueno, entiendan. Espérate, espérate. No, no estamos protegidos por Estados Unidos. Los Estados Unidos no quieren que invierta a nadie allí un centavo. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba, más que Estados Unidos. No quiere inversiones en Cuba. Pero eso pudiera cambiar. Y según información que comparte unas cuantas gente, la administración Clinton, si sale el presidente reelecto, eso pudiera cambiar en pocos meses después de la nueva administración. Clinton dice que va a reforzar el bloqueo. En ningún momento ha declarado eso. Pero eso pudiera hacer que lo esté diciendo ahora porque está en un periodo de reelección. Una vez que ese periodo pase, pudiera ser un panorama diferente. Bueno, el único cambio que puede haber es que todos los presidentes, en sus primeros cuatro años, están venchando en la otra elección. Y se sienten más libres. Pero a nosotros nos ha ocurrido que llevamos de cuatro años en cuatro años esperando. Pues cuando llegue el segundo año no los eligen. Bueno, Reagan fue el único que lo eligieron dos veces, pero... Y a los que eligen son aquellos que están decididos a no suprimir el llamado embargo de Cuba. Esperamos que tengamos suerte. Todos los periodistas con los que usted ha hablado le mencionan... Madre, que personaje tan famoso. Pero hay otro... Porque un día lo acusan de que defraudó el fisco, no sé qué cosa. Y lo mencionan, es famoso. Y ves que fue a Cuba, como expliqué, por razones humanitarias. Pero... Estaba enfermo de la salud, muy delicado. Y allí lo atendieron y allí lo curaron. Correcto. Hizo quedarse a vivir y nosotros no teníamos ninguna obligación de mandarlo para Estados Unidos. Pero bueno, y aquí no mencionan. Pero bueno, según el Departamento de Estado norteamericano, hay otros 70 prófugos de la justicia en Cuba. Por terrorismo, por tráfico de drogas. ¿Usted no le molesta, comandante? ¿Usted sabe más que yo? Sí. Porque yo no he oído hablar de 70 prófugos de la justicia de Estados Unidos y de... De gente complicada en drogas. No sé. Sé que recientemente alguien se robó un barco de aquí. Era un ciudadano alemán y se lo devolvimos a Estados Unidos. Ahora, si son norteamericanos, no habría reciprocidad. Porque aquí hay miles que cometieron robo, crímenes, horrores de todo tipo y nunca nos han devuelto absolutamente a nadie. No existe un tratado. Suponiendo de que fuese así, ¿no le molestaría a usted que Cuba... 70 no son muchos. En Estados Unidos debe haber como millones de gente de esa. ¿No te molesta que nos acusen a nosotros de eso? Que no se diga una palabra de lo que pasa aquí. ¿No le molesta a usted... ¿No le molestaría a usted, comandante, de que... De que si en realidad, como dice el Departamento de Estado, estos prófugos están en Cuba? ¿No le molestaría a usted que esto manchara la imagen de la isla en la comunidad internacional? Yo pienso que es falsa esa cifra. Y que califican de una manera incorrecta determinada gente. Puede haber refugiados políticos en Cuba, de un tipo o de otro. La gente que llegó allí. Puede haber en Cuba de otros países, de alguna gente que han estado perseguidas en otros países. Revolucionarios de otros países. Estoy allí porque llaman los prófugos. Narcotraficantes. Narcotraficantes. No hay allí narcotraficantes. Acusan a Vesco de haber estado en Cuba. Pero Vesco está arrestado. No porque violó leyes norteamericanas. Sino por violaciones de leyes cubanas. Correcto. Y no hay nadie impune en Cuba. Y no tenemos allí ese tipo de gente. Pero ellos tienen unas listas, las listas que les dan la gana. Ellos se toman la libertad en el Departamento de Estado de publicar todos los nombres que quieran. En Colombia, en Venezuela y en todas partes. Son los jueces del mundo. Los árbitros del mundo. Dicen que hay en Cuba 70. Me extraña. Porque nuestro país no recibe delincuentes. Puede haber recibido revolucionarios. Que ya han estado en luchas armadas. En alguna de esas cosas. Pero no delincuentes. Y son tan exilados. Como los exilados que puedan tener aquí. Por haber hecho luchas armadas. Porque solamente cuando Girón le devolvimos 1.300 personas que habían invadido el país al servicio de una potencia extranjera. Es un delito que se castiga muy gravemente. ¿Qué diríamos de los que están aquí? Aunque una parte de ellos ha cambiado. ¿Qué diríamos de los criminales de guerra? Batistianos. Que vieron aquí después de matar 20.000 cubanos. Y robarse millones y millones de pesos. ¿Por qué no se habla de eso? Y dicen que nosotros tenemos 70. Pero si usted tuviera conocimiento. Si usted tuviera conocimiento. De que en la isla hay terroristas. Refugiados. Acusados de narcotráfico. Bueno, terrorista de verdad. Que es un terrorista. Alguien que hubiera hecho explotar la bomba. En Uclajón. No tendríamos obligación legal. Porque no hay tratado de extradición. Búsquese la lista. De secuestradores aéreos. Que han sido sancionados en Cuba. Con largos años de cárceles. Y se verá cuál es nuestra conducta. Que sería por una ética y una moral. La reunión que usted, comandante. La reunión que usted tuvo ayer. Con los miembros de la prensa. Entre ellos estaba Mike Wallace. Un periodista muy conocido. De aquí. De la prensa norteamericana. Y él le recordó. En esa entrevista. En esa reunión que usted tuvo. Una entrevista que usted tuvo con él. En el año 59. La primera vez que usted vino aquí. A la ciudad de Nueva York. Y en esa entrevista. Usted le dijo. Según el señor Wallace. Que la revolución cubana. Buscaba una democracia participativa. Y elecciones regulares. Con varios partidos políticos. Yo lo estoy citando. Eso hace 37 años. ¿Qué pasó, comandante? Es correcto. Esa era nuestra idea. Lo que pensábamos hacer en ese momento. Pero muy pronto se inició una lucha. Una confrontación casi debido a muerte. Entre Estados Unidos y Cuba. La revolución se radicalizó. Y el mismo día. Que estaban enterrando a los muertos. Asesinados por un ataque artero. De una aviación. Con insignias cubanas. Y que era procedente. De Centroamérica. Y de otra parte. Y parte de Estados Unidos. Ese día declaramos el carácter socialista. De la revolución. Nosotros no engañamos a nadie. Cuando pensábamos las cosas que estaban pensando hacer. Pero el proceso se radicalizó. Y las reglas cambiaron. Aquello se convirtió en una lucha vida o muerte. En que aquellas formas de organización no se ajustaban a la necesidad que tenía nuestro país. De defenderse y de sobrevivir. Y entonces ya no era la democracia representativa. La radicalización nos condujo al marxismo, lenismo y a otras formas de organización del Estado. Y a otras formas de organización del gobierno popular. Eso es en esencia lo que ocurrió. Entonces, con esta contestación usted me aclara de cierta manera el debate que existe. Si usted ya desde la sierra venía con la idea de implementar en la isla el marxismo socialista. Si usted quiere ver la entrevista en su totalidad, puede ir a mi página de la internet. Ahí está en pantalla, mariaelvirasalazar.com, donde se la presento con mucho gusto. También puede ir a Twitter y enviarme cualquier tipo de comentario. Me encantaría escucharlos todos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos.